Ya han pasado más de 30 años desde la última amnistía en Estados Unidos, eso significa que hay un gran número de indocumentados que están llegando a edad de jubilación y con la preocupación de ahora cómo se van a sostener. Esa es la gran interrogante. Lo que muy poca gente sabe es que ciertos indocumentados sí podrían ser elegibles para recibir una pensión del Seguro Social. Jaime Pelufo pasó varios meses desenterrando este secreto y nos acompaña con este informe que tiene el potencial de cambiar la vida de millones de indocumentados. Adelante, Jaime. Palmira, Ramón, se trata de información poco conocida, pero que pudimos verificar con la propia Administración del Seguro Social y otras fuentes. Hay millones de indocumentados que sí pueden recibir pensión del Seguro Social, pero implica lo que podría ser un gran sacrificio para muchos. Guillermo Álvarez ha trabajado en Estados Unidos más de 30 años y a solo una semana de cumplir los 60 años recibió su último estado de cuenta del Seguro Social. Me dice que yo puedo jubilarme en tanto tiempo, inclusive me dice que ya tengo los créditos que necesito para la jubilación, ¿sí? Entonces, lo tengo todo ahí, pero ¿qué es lo que sucede? No tengo la seguridad si yo voy a poder tener ese beneficio por mi estatus. Guillermo tiene un número de Seguro Social legítimo, pero es indocumentado y para recibir beneficios le pedirían prueba de estatus legal. Y Guillermo no es el único. Según este informe o actuario de la propia Administración del Seguro Social, unos 700 mil indocumentados recibieron números legítimos antes del año 2001 y tienen el potencial de recibir beneficios. Otros 2 millones que obtuvieron seguros buenos por estadías legales temporales o con documentos falsos también podrían recibir una pensión, pero en la mayoría de los casos, solo si regresan a su país. María Elena Lemos trabaja para la Administración de Seguro Social. Si él vive en Estados Unidos y no está legalmente, no puede recibir el beneficio en Estados Unidos. Pero si él se va a radicar a México, por ejemplo, entonces puede recibir el beneficio. Esta información es poco conocida y escasamente aprovechada. En el 2010, la Administración de Seguro Social calculó que los indocumentados aportaron 13 mil millones de dólares en impuestos de Seguro Social, pero solo recibieron beneficios que sumaron mil millones. Este informe de la entidad confirma que indocumentados pueden recibir beneficios si trabajan un mínimo de 10 años, reciben permiso de trabajo y obtienen estatus legal. Sin embargo, señala que la alternativa al estatus legal es abandonar los Estados Unidos para recibir la pensión. Hay maneras de que una persona indocumentada pueda recibir beneficios del Seguro Social siempre y cuando hayan registrado sus aportaciones del Seguro Social con un número válido que esté vinculado a la persona. El Consulado de México confirmó que convenios binacionales hacen esto posible y que aun cuando han visto algunos casos, es información poco conocida. Si estamos hablando de que haya aportaciones de 13 billones de dólares al año que caen en un fondo perdido y misterioso, digamos, como lo denomina la administración de Estados Unidos, porque no encuentran a quién asignarlo, es porque muchas personas desconocen que existe esta posibilidad. Según este informe congresional, aparte de México, todos los países de Centroamérica, excepto Honduras, tienen acuerdos con Estados Unidos que permitirían beneficios para indocumentados que se regresen a su país. En Sudamérica, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile también tienen convenios. La lista también incluye a República Dominicana. La organización Legal Aid también confirmó esta posibilidad y aunque tiene una unidad especializada en beneficios públicos, recalca que la información es muy escasa. Hay que reconocer que no todo mundo quiere o puede regresarse a su país, sobre todo en la tercera edad. Pero nuestra investigación ofrece la posibilidad de un ingreso mensual fijo y estabilidad económica para inmigrantes que quizá no tengan otra opción. Yo no sabía si teniendo solo seguro social, uno podía irse para México y recibir los beneficios allá. Laura es una inmigrante mexicana que vive en Estados Unidos desde 1989 y tiene un seguro social legítimo. Pues sí conviene mejor regresarse uno para allá por tal de recibir los beneficios, porque pues si aquí a uno no le van a dar nada, pues mejor se regresa uno para allá. Y también hay beneficios para la esposa y los hijos que sean menores de 18 años. Si una pensión directa de la Administración de Seguro Social no es viable en su caso, también existe la posibilidad de que sus aportaciones al seguro social en Estados Unidos se sumen a sus años de trabajo en México o su país y reciba una pensión de su país de origen. En teoría, ese principio también podría funcionar aún cuando no haya tenido un número de seguro social legítimo. Sin embargo, eso es mucho más difícil, pero no imposible. Por eso es la importancia de guardar estos talones, para que en México, una vez que hagan el trámite, la autoridad mexicana pueda determinar cómo facilitar el reconocimiento de esos años trabajados. O sea, el tiempo ya a esta edad se va así, entonces la jubilación ya la tengo aquí. Por su parte, Guillermo Álvarez dice que no descarta regresarse a México a jubilarse. Ese es mi punto principal, o sea, yo lejos de ser carga para alguien, yo quiero seguir ayudando a mi gente. Es sumamente importante aclarar que si va a contemplar la opción de regresarse a su país con tal de recibir una pensión, antes de marcharse debe verificar su elegibilidad con la administración del Seguro Social. En el caso de los mexicanos, el Departamento de Protección del Consulado de México puede ayudar a iniciar el trámite que usted podría terminar en la Embajada de Estados Unidos en su país. Jaime Pelufo, Noticias Univisión 14.